A través de mi ventana yo vi caer la lluvia y la leña preparé para verse en la lluvia pero no quise recalentar aunque el frío cruel supieran los de afuera aunque el frío cruel supieran los de afuera antes que antes les hablé del amor ya no puedo volver a en la privada a escuchar mis canciones de amor el amor no solamente se perifica el amor también se vive y se practica hacia el cielo levantemos una mano y la otra extendamos hacia el mar que bonito es el que le ayudará y así sabré que podemos amar que bonito es el que le ayudará y así sabré que podemos amar nunca pueden ir más para decir más que los hechos porque siempre pesan más los hechos que he dicho Él decidiría hacer de rendirse sólo así el mandamiento va de cumplirse ejemplos míos de sus amas a los suyos a los suyos el amor reivindicó el amor en la luz con la mano y con su muerte sus palabras confirmó que bonito es el que le ayudará el amor también se vive y se practica hacia el cielo levantemos una mano y la otra extendamos hacia el hermano que bonito es el que le ayudará y así sabré que podemos amar que bonito es el que le ayudará y así sabré que podemos amar